¿Qué está pasando? ¿Me estás siguiendo, acaso? Salí con ellas. ¿Con ellas? Sí. ¿Peleaste con Rulla? No lo hagas, ¿eh? Por favor. Solo es una pregunta. ¿Qué es lo que quieres? Sigues apareciéndote, haciendo insinuaciones extrañas. ¿Qué es lo que pretende Seno? Pues sí. No te he olvidado, Homer. Cuando recuerdas lo que has olvidado, vuelves ese sentimiento. Eso es cierto. ¿Alguna novedad del comprador ruso? Sí. Estará aquí el próximo jueves. ¿El jueves? ¿La entrega será el mismo día? Sí. Lo haremos al doble. ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? Tal vez nos apresuramos. Creo que podemos vender. A mejor precio si esperamos un poco más. Pero este mar ya lo conocemos. Estamos seguros. No quiero arriesgarme antes de las elecciones. Dilo. Ay, por favor. ¿Qué estás haciendo? No lamenta. Mejor entra a tu casa y olvidemos este asunto, por favor. Lo siento. ¿Está bien? ¿Tuya? ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien ahí? Me voy a divertir tanto contigo, Volant. No podemos estar juntos. Llegamos, señor. Llegamos. No volveré a sacar el tema. Y tú tampoco. Promételo, por favor. Ozan, prométemelo. Pero no puedo. Debes hacerlo. Tienes que hacerlo. Si es que me quieres. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Y por eso quiero que sigas con vida. Prométemelo. Ozan, prométemelo. Desde ahora nos mantendremos en contacto por Ruya. Ni siquiera una nota. Te lo suplico. Adiós. Toda la pena. Toda la pena. Toda la pena. Toda la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento mucho. ¡Chemre! Lo siento. ¡Chemre, eso no fue nada malo! Sí fue algo malo, lo lamento. ¿Pero sabes qué? No me importaría morir ahora mismo. No me digas eso. Estoy muy feliz. No lo arruines. No volverá a pasar. No volverá a pasar. Fue la primera y la última vez. ¿Sí? Sí, pasará. Pasará otra vez. No le tengo miedo a Chalevi. Tú tampoco deberías tenerle miedo. No temo morir. En serio. ¿Señor Chalevi? Mata a ese hombre. ¿A quién? Aosan. Averigua sobre él. Averigua qué es lo que hace. Y qué lugares visita con frecuencia. Entendido. Nada debe relacionarme con su muerte. Que sea lo más pronto posible. Por supuesto. Mátalo tú. Asegúrate de que muera. Téngalo por seguro. Si tú me amas... Te amo demasiado. Ya no puedes volver a verme. Ya no podemos vernos. Chemre. Apenas es el inicio. Y ahora que tú me amas, ninguna persona podrá lastimarme. Podríamos deshacernos de Chalevi juntos. Tienes que creerme. ¿Sí? Créeme. Vas a creer en mí. ¿Sí? Cosan. Ya tengo que volver. Si no se dan cuenta. Está bien. Quiero que sepas. Que si pudiera revivir un momento de todos los que he vivido. Eligiría este. Si pudiera, hubiera elegido uno mejor. Debí conocerte antes que a Chalevi. No temas. No le temas. Estos días pasarán. Y nos reiremos de ellos juntos. ¿Crees que pase? Sé que algún día pasará. Chemre. No le tengas miedo y tampoco te alejes de mí. Por favor, no te alejes de mí. Chemre, te prometo que siempre estaré contigo. Y Chalevi no podrá detenerme. Ya. Te lo prometo. Hay una gran oportunidad en nuestras manos. Espero que la entrega llegue la próxima semana y con eso revelará las piezas históricas con las que ha estado traficando durante años. Te prometo. Te prometo. Que ese hombre irá a prisión. Y jamás saldrá de ahí. Despertarás como una persona libre todos los días. y estaremos juntos. ... ... ... ... Regresemos a donde me encontró. Por supuesto, señora. No, 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 no. ¿Ruya, podemos hablar? No te quedes en silencio, Ruya. Grítame, dime algo, por favor. Hay que hablar. Tú tenías razón. Por el momento no quiero una relación así. Bueno, Ruya, todas las cosas que dices son ciertas. Pero probablemente tienes razón. Eres la única persona en mi corazón y siempre estás en mi mente. Yo te amo demasiado. ¿Puya, te casarías conmigo? No te amo. No te amo. No te amo. No te amo. ¿Eso es todo? ¿De qué hablas? ¿Esa es tu respuesta? ¿Y qué estabas esperando, Homer? Que dijeras que sí. No. Roya, te lo puedo jurar por mi padre. Te lo puedo jurar por mi padre muerto, que soy inocente. Tú lo viste con tus propios ojos, Zeyno estaba borracha, yo no hice nada de eso. Eso no importa. ¿Cuál es el problema? No lo puedo entender, no puedo entender cuál es el problema, soy inocente. Está bien, si dices que eres inocente te voy a creer, voy a creer que eres inocente. ¿Y luego qué? Dejaste que una chica que obviamente está muy enamorada de ti se quedara contigo. Puede que no la hayas besado, pero sí le diste la oportunidad de hacerlo. Y ahora me pides que me case contigo en vez de resolver el problema, solo lo estás ignorando. Ya lo entendí. ¿Qué entendiste? Dime, por favor. Buscabas una razón para terminar conmigo y ya la tienes, ¿no es cierto? Estoy hablando de los problemas que tenemos, no seas ridículo, Homer. ¿Es que tenemos algún problema? Porque yo no veo ninguno. ¿Cómo que no ves ninguno? Golpeaste a alguien en medio de un restaurante. Y lo haría de nuevo, provocaste lo que sucedió. Ah, ¿ya lo habíamos decidido? Perdóname, pero no lo recordaba, perdóname. No hay nada que debamos arreglar. Lo hice porque era necesario, no me arrepiento, los golpearía si tuviera que hacerlo nuevamente. Así que no aprendes de tus errores. En tu opinión fue un error, pero yo creo que fue lo correcto. Es ilegal. No me digas. Te lo dije cuando empezó la relación. No me digas que no te lo advertí. Te dije que no dudaría en hacer algo así si fuera necesario. Nunca fingí ser alguien que no era cuando estaba contigo. Es cierto. Claro, bravo. Es lo que se necesita en todas las relaciones. Que uno le diga al otro. Te lo advertí desde el principio, así soy yo y nunca voy a cambiar. Porque así ya no hay nada que discutir, ¿cierto? Y tendré que ignorar tus errores simplemente porque te amo. Lo siento, señor Omer. Perdóneme, por favor. Creo que te lo dije en una ocasión. Este viaje turístico terminaría algún día. ¿De qué hablas? ¿En serio? Desde hace tiempo no dejamos de discutir igual que hoy. No es una coincidencia. Pasa desde que viste a tus amigos. Eso no es cierto. Sí, lo es. Lo es. Hiciste esto con Zeno. Golpeaste a alguien en el restaurante. Le diste mucha importancia a todo y pusiste muchas excusas. Sí, le di mucha importancia, pero tú fuiste el que me propuso que me casara contigo para disculparse. Bueno, entonces quiero que tires el anillo. Nunca creíste que fuera bueno para ti. Ya cálmate. No me voy a calmar. Te estoy diciendo las cosas justo como son. Las personas en Yedicul y las personas que están en tu trabajo son muy diferentes. Lo siento porque esta es y siempre ha sido mi manera de ser. Pero yo jamás fingí ser una persona que no era ruya. El asunto es que hasta ahora quisiste darte cuenta. Bueno, ahora que ya pudiste abrir los ojos, todo el sueño se acabó. El viaje turístico terminó. Qué bueno. Ya. ¿Es tu decisión? Sí lo es. Deshazte del anillo. Hola, Osan. Omer, ¿en dónde estás? Camino a la tienda. ¿Qué pasa? Está bien. Ten cuidado. Osan, ¿qué pasó? No. Tenemos que poner el plan en marcha. Eh, Chelevi y Dursul Yaman harán la entrega la próxima semana. Está bien. Luego nos vemos. Se lo haré saber en cuanto pueda hablar con Buland. Claro, señora Chichek. Tenemos los documentos necesarios. Su firma es lo único que nos falta. Está bien. Buen día. Igualmente. Buen día. Buen día. ¿Ruya? ¿Ruya? ¿Estás bien? Ruya, dime algo. ¿Qué te pasó? Terminé con Omer. ¿Para qué me trajiste aquí? Dime. ¿Qué quieras de mí? Creo que si intentaras usar la masa que tienes allá arriba, encontrarías la respuesta. Libérame. O te juro que tendrás muchos problemas. Te lo advierto. ¿En serio? No creo que puedas hacer nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? ¿Yo? ¿Yo? Jamás haría eso. Hay otras personas que lo hacen por mí. Y dime. ¿Quiénes fueron las personas que te trajeron hasta aquí? Y serán justo esas personas las que te pondrán tres metros bajo tierra. ¿Y qué es lo que quieres? Muy bien, por fin. Muy bien, muy bien. Por fin lo ves. Veamos si ya entiendes. ¿Es por Atlas? ¿Es por él? ¿Por qué te metes en problemas por el hijo de Omer? Por Atlas yo haría lo que fuera. ¿Y por qué te preocupas tanto por mi hijo? ¿Eh? Contesta. Ya dímelo. Porque soy humano. Y tú no lo eres. ¿Tú y Simal se acostaron? ¡No! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! No abras la boca. En ningún momento hubo algo entre Simal y yo. No todos son tan despreciables como tú. Esa chica jamás tuvo relación con otro hombre. ¿Entiendes? Tengo una oferta para ti. Y es una buena oferta. Si la aceptas, dejaré que te vayas de aquí. ¿Qué propones? Te tendrás que largar de aquí. Y nunca, nunca más vas a regresar. ¿Cómo están? Oye, Hanim, ¿puedo hablar contigo? ¿Ya saben algo de Chemre? Sí, por ahora están bien. Quiero pedirte un favor. Claro, ¿qué quieres? Mira, necesito algo de comida lo más rápido posible. ¿Y para qué? Porque le voy a mandar un mensaje a Chemre. Lo entiendo. Está bien. Chemre va a la oficina. ¿Y el hombre? Lo atraparé. Me haré cargo de él cuando nadie lo vea. Está bien. ¿Necesita algo más? No, nada. Bueno, no creo. Entonces, ¿qué vamos a ir? Hubiéramos un pasado mejor. Solamente así vamos. No podemos hacer nada. ¿Qué tenemos con los casos? ¿Eiscander? No lo he visto, señor Chelebi. Creí que tenía una reunión muy importante. Se suponía, pero no lo pude contactar después de que reservé sus boletos. ¿Qué boletos? Contéstame. Ah, el señor Iscander me hizo reservar un boleto para el extranjero. ¿Para quién? Buland Meider, señor. Gracias. No iré a ningún lado. Si no te vas ahora... ...será la última vez que me veas. Tú decides... ¡No iré a ningún lado! ¿Te lo advertí? ¿Tú decidiste? Hagan lo necesario. ¡Iscander! ¡Iscander! Escúchame, por favor. ¡Iscander! Avíseme cuando quiera hablar. ¿Qué quieres? Buland no me contesta. No he hablado con él. Pensé que quizás sepas dónde está. No me importa, Buland. Su suegra será condenada a prisión. Chichek le dará a Tomris todo lo que Buland ha conseguido estos años. ¿En serio esperas que... ...fue a otro país con el boleto que le compraste a otro país con el boleto que le compraste, Iscander? Dime dónde está. ¿Por qué te importa tanto? Quiero que lo dejes en paz. Esa decisión no es tuya, Chelebi. Mira, ya estoy teniendo un muy mal día. Si fuera tú, no haría que me enojara aún más. No te meterás en esto. Desde el momento en el que quisiste reemplazarme, todas las cosas que has hecho me importan mucho. Recuerda que conozco tus debilidades. También sé que todo lo que haces es por Chichek y no pienso permitirlo. No puedes detenerme. Ya lo hice. Y si no escucho la voz de Buland dentro de una hora, llamaré a la policía. ¿Por qué te importa tanto, Buland? Todos los que inician una guerra contra mí se arrepienten de hacerlo. Solo para castigarnos a tu hombre si a mí lo proteges, ¿qué clase de persona eres? Ya déjalo en paz. Porque dentro de unas horas esto se resolverá. En realidad espero que no me hagas caso. Si le haces algo a Buland, te arruinarás a ti mismo. Yo no haré nada. Una hora, Iskander. Deja a Buland en paz. Aún tengo algo pendiente con él. Bien. Yo no me haré responsable de lo que pase ahora. ¿Entiendes? Disculpe. Buland quiere hablar con usted. Recoge mi teléfono. Habla. Está bien. Haré lo que quieras. E iré a donde me digas. ¿Y por qué confiaría en ti? Porque no quiero que me mates. Te prometo... que me iré de aquí. Escúchame. Si me entero de que te acercaste a Chicheco, a Atlas, o si otra vez te veo cerca, te prometo, te prometo que con mis propias manos voy a matarte, Buland. ¿Entiendes? Cambié de opinión. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que dije que no te mataría? Te prometo que te voy a matar con mis propias manos si te acercas a este lugar. ¿Entiendes? Lo juro. Te lo prometo. Iré lejos de aquí. Sáquenlo de aquí. Si haces algo estúpido o rompes tu promesa, no te dejaré vivir. Sáquenlo de aquí. ¡Uzum, ven acá, ven! Por favor, ven. Ven, 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 vamos. ¡Ya, apúrate! ¿Qué pasa, mamá? Toma esto. Pero acabo de desayunar, estoy lleno. Es para Chemre, no para ti. ¿Es para Chemre? Sí, mira, esta es la dirección. ¿Bien? Ten. Es dinero para el taxi. Tienes que ir allá y regresar sin tardarte mucho. Y no quiero que llames la atención, ¿sí? Ten mucho cuidado cuando estés allá. Sí, ya entendí. ¿Por qué te preocupas tanto? Ya, relájate. No hables y corre. ¡Corre! Ah, la señora Sesen ya llegó a la noche. Aún no, pero iba a buscarla. ¿Qué pasa? Ya llegó su comida. ¿Mi comida? Sí, la dejaron en la entrada. Ah, claro, cierto. Muchas gracias. Llamaron mientras no estaba. Nadie llamó. Bueno, muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Llámame desde un lugar seguro, ya. Irma, disculpa. Mi teléfono ya no tiene batería. ¿Crees que puedo usar el tuyo? Muchas gracias. Haré una llamada. Gracias. Hola. Hola, Ozan. ¿Estás bien? Chemre. Chemre, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Algo? Me preocupé. Es todo. Eh... Chelebi supo que te fuiste. No, bueno, no parece haber ningún problema. ¿Pero pasó algo? Chemre, no pasó nada. Pero, por favor, ten cuidado. Si te enteras de algo, comunícamelo a través de Ruya o de Gunes. Bueno, está bien. No te preocupes. Cuídate mucho, por favor. Tú también cuídate. Chemre, no puedo pasar un día más sin saber cómo estás. De verdad, todos los días, digo, busca la manera de darme la señal. No sé. Ozan, ¿cómo puedo mandarte lo que me estás pidiendo? Tampoco sé. Pon una cinta roja en el cabello de Gunes. ¿Qué te parece esa idea? Sí, está bien. Está bien, pero ya tengo que irme. Bueno, no olvides la cinta roja. Bueno. Bueno, Ozan, tenemos que ir a la policía y contarle todo al comisario, Korkut. Llama a Ruya primero. Chemre le dirá cuando haya una oportunidad. Llámala, Omer. ¿Qué está pasando, eh? ¿Pasa algo? Dime. Es algo complicado lo de Ruya y yo. ¿Por qué? Le propuse matrimonio. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Omer? ¡Felicidades! Pero Ruya no aceptó. ¿Por qué no? Solo puso pretextos. Tienes que llamarla. No la voy a llamar. Si quieres, hazlo tú. No puedo creer todo esto. Mira lo que me dijo. Él me dijo que me di cuenta de la verdad y del tipo de hombre que él es en realidad. Y luego me propuso matrimonio. Demasiadas contradicciones. Él lo sabe al igual que yo. No podemos estar juntos porque lo hizo. Porque sintió mucho pánico. O puede que le estés dando mucha importancia. ¿Crees eso en verdad? Es Omer. No hay que ser inteligente para saber que esa relación nunca sería fácil de llevar. ¿Quieres que lo deje así? Sin resolver los problemas que tenemos. Escondiendo las cosas y fingiendo que no pasaron. ¿No hablamos el mismo idioma y quiere que nos casemos? Osani. Tienes que contestarle, Ruya. Seguro está con Osani. Te quisieron llamar. ¿Quién habla? Ah, Ruya, ¿cómo estás? Es Ozan. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pregunta por Omer. ¿Pasa algo? ¿Todo está bien por allá? La verdad, no. Justo por eso quería llamarte. Estoy en la tienda con Omer. Ah, Chemre sabe a quién le planean vender todas las piezas históricas. Creo que es alguien de Rusia. Ella se comunicará con nosotros cuando descubra más cosas que nos ayuden. Solo quería que lo supieras. Está bien, ¿necesitas algo más? ¿Algo más? No. Bueno, nos vemos. Está bien, sí. Nos vemos. Y también eso. Ozan fue el que llamó, pero él no. No le des mucha importancia. Ozan te ha llamado antes. Me llamaba cuando estaba con Omer. Ruya, escúchame. Por favor. No aceptaste su propuesta de matrimonio. Es normal que esté un poco enojado contigo. Pero no era una buena solución. Entonces tienes que hablar con él. Ve a su casa. Tienen que discutirlo tranquilos. Él acaba de terminar nuestra relación y me dices que vaya a hablar con él. Claro que no. No digo eso, sino que se comuniquen. No olvides que estamos hablando de Omer. Ese hombre te mostró dónde está su corazón. ¿Hicieron lo que les pedí? Sí, señor. Bulant ya va de camino al aeropuerto. Sin problemas. Muy bien. ¿Es doméstico o internacional? Disculpe. Que si es doméstico o internacional. Doméstica o internacional. ¿No tiene algo más que decirme? ¿Parece que voy a un vuelo doméstico? ¡A la otra! No puede ser. ¿Ahora qué? Señor Chelebi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me secuestraron. Fue Iskander quien lo hizo. Casi me mata. Tengo que escapar. Solo dime dónde estás. En un taxi. Voy al aeropuerto. Bájate. No has terminado aquí. ¿Qué hay de Iskander? No debes temerle mientras estés conmigo. Quizás ladre, pero no muerde. Bájate del taxi. Voy a hacer todo lo que me ordene. Mientras esté de mi lado. De la vuelta. Hay que regresar. Por donde veníamos. Ya no iremos a la terminal. ¿Homer? ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Pero, no sé. ¿Todo está bien? No tuvimos oportunidad de hablar. ¿Y de qué hablaríamos? Dime. ¿Te enojaste conmigo? No tengo razón para estarlo. Hiciste algo ridículo. Actuaste raro y tomaste demasiado. ¿Y tienes problemas con Ruya? Sí, no. No eres un problema para nosotros. Adiós. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cuál es el problema? Aquí tienes, té de manzanilla. Te ayudará a relajarte. Muchas gracias. ¿Ya tomaste una decisión? ¿Vas a resolver las cosas con Homer? No lo sé. ¿Quién es a esta hora? Espero que no sea Buland. Espera. ¿Y ahora por qué viniste? Yo... Buland. Iskander, ¿ya lo encontraron? Se fue. ¿A dónde? Fuera del país. ¿Sólo así? ¿En serio? Solo se fue de aquí. Ya no tendrán que preocuparse por él. Solo quería que lo supieran. Nos vemos. No. No verás a nadie más dentro de esta casa, Iskander. Tal vez todos lo olvidaron, pero yo no. ¿Quieres que te diga lo que pasó? El incendio fue un accidente. También la muerte de mi padre. ¿Qué? No creerás nada de lo que diga. Claro que no voy a creerte. Aunque todo el mundo olvide lo que pasó, yo no voy a olvidarlo porque eres un ladrón y un asesino. Ruya, cometimos un robo con tu padre. La verdad no cambiará porque él esté muerto. También conozco mis errores. Conozco mis crímenes. Y pago por ellos a diario. Te alejarás de Chichek y de Atlas. No dejaré que los uses para calmar tu conciencia por tus acciones. Jamás te acerques a Chichek de nuevo. ¿Lo entendiste bien? Solo si Chichek me lo pide. Solo si Chichek dice que no venga. Solo si Atlas ya no quiere verme de nuevo. No puedes decirme qué puedo o no puedo hacer. Chichek. Dile que ya no quieres verlo. ¡Chichek! Ya no vuelvas a venir. Ya vete. ¡Sal de aquí! ¿Qué te pasa, Chichek? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Creí que Atlas estaría triste. Atlas se decepcionaría si descubre que quieres estar con el asesino de su madre. ¡Suscríbete al canal! Atlas se decepcionaría si descubria que no venga. ¡Sal de aquí! ¿Eres tú, Sevim? ¿Qué tal? Estoy bien. Vi a Dursun, pero no te pude ver a ti. Sí, él y Chelevi se reúnen bastante seguido. Se me ocurrió algo. ¿Qué tal si vienen a cenar con nosotros? Dursun y tú. Pinar estará invitado y un poco más de gente. Está bien, te veré aquí. Te espero mañana en la noche. Nos vemos. ¿Qué sucede? ¿Acaso no estás feliz de verme? Me sorprendí, es todo. Te extrañé. ¿Qué tal tu día? Genial. Las reuniones que serían de cinco minutos terminaron siendo de dos horas. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y te hice quedar bien? Dije algunas mentiras que eran de tu parte. Ya veo. ¿Y les contaste sobre lo buen esposo que soy? Estoy cansada. Luego lo hablamos. No serás tú. Será ágil a quien mate. ¿Y para qué querían verme? Necesitamos de tu ayuda, por favor. ¿De mi ayuda? Dile a la policía todo lo que sepas. ¿Qué quieres que diga? ¿Te gustaría que los que mataron a tu padre paguen? También debes ayudarnos. Si quieres que paguen. Sí quiero. Gracias. Osana Kinsel es un periodista. En realidad no es nuevo. Al principio no le quise dar tanta importancia porque siempre habrá ese tipo de gente cerca. Algunos son niños tratando de ser héroes, pero él fue demasiado lejos. Que hagan un reporte falso en la clínica a nombre de Essie Neyye. Deben incluir la situación de Essie. Borren el nombre de la clínica. Y dejen una nota. ¿Y si no caen en la trampa? Ellos creen todo lo que encuentran. No dejarían la oportunidad de encontrar a Essie. Sé dónde Chelebi tiene escondida Essie Neyye. Esperen a que los contacte si la quieren encontrar. Haz exactamente lo que dije. Osana pagará con su vida por tocar algo que me pertenece. Me amabas así. Tú me amabas así, o al menos eso creí. Te amo. Desde que empezaste a trabajar con cerca, ninguna de las cosas que ves en mí te agradan. Lo siento tanto, Homer. En verdad lo siento porque no aplaudí cuando estabas golpeando a alguien en medio de un restaurante. No necesito que me aplaudas. Lo que hice tenía que hacerse. Y si fuera necesario, lo haría de nuevo. ¿En serio no te arrepientes de lo que hiciste? No. No me arrepiento porque así soy. Siempre dices lo mismo. No me importa, así soy yo. Dime si alguna vez te he mentido. ¿Acaso alguna vez te dije que fueras a pelear con quien se te pegue la gana y que después regresaras conmigo para que te curara? ¿Crees que soy Zeyno? Así que todo esto es por Zeyno. Cambiaste mucho desde que ella llegó. Te confundió estar con ella. No he cambiado y tampoco estoy confundido. Es obvio quién robó mi corazón y quién está en mis pensamientos. ¿Quién está en mi mente? Le pedí sinceramente a esa persona que se casara conmigo. ¿Y qué pasó? Tenemos una pelea. Ya empacaste todas tus cosas y estás lista para irte. ¿Creíste que no volverías a verme? No puedes deshacerte de mí. No me iré a ningún lado. Menos si tengo a Chelebi Callabayli. Él me envió aquí. Te detesto. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me des todo el dinero. ¡Todo! Mira esto. ¿Son ellos? No sé. ¿Por qué me llamarían de un número privado? Veamos. Hola, ¿quién habla? ¿Recibiste mi nota? La recibí. ¿Quién eres? Ahora mismo no importa quién soy. ¿En serio quieres encontrar a Zeyneye? Sí. Entonces, ven a la ubicación que te enviaré. Está bien. Ven solo. ¿Por qué? Si no estás solo, no te diré dónde está Zeyneye.